Movilización del paciente mediante grúa No todo el mundo puede darse el lujo de poseer una grúa para levantar al paciente, pero como algunos sí pueden, describimos cómo utilizarla. ¿Qué grúa debemos de comprar y qué accesorios? Grúa de elevación eléctrica o hidráulica. Cualquier marca, pero que tenga un buen servicio técnico de mantenimiento. Accesorios según necesidades. Sillas, perchas, cadenas de sujeción, cintas de poliéster de distintas formas y tamaños. Informe al paciente sobre la movilización que se va a realizar. Frene la cama y elévela al máximo. Lateralice al paciente para colocar la cincha debajo del tronco. Coloque las cintas. Cruzar dos por debajo de los miembros inferiores. Las otras dos por debajo de los hombros. Pídale al paciente que coloque sus brazos encima del cuerpo. Meta las patas de la grúa debajo de la cama. La grúa debe estar lo suficientemente cerca del paciente para poder enganchar las cinchas. Enganche las cuatro cintas de la cincha a los soportes de la grúa, asegurándose que están las cuatro colocadas y que la longitud de las tiras es la misma. Preste atención a la posición de la columna vertebral. Comience a elevar la grúa, comprobando la buena colocación del paciente sobre la cincha, para poder retirar la grúa de la cama. Una vez fuera, gire y continúe elevando al paciente para que quede en posición sentado. Coloque al paciente encima de la silla donde se vaya a sentar y comience a descender hasta que quede bien sentado en la misma. Cuando esté en posición de seguridad, desenganche y retire la cincha. Alinee al paciente de forma adecuada cuando esté sentado. Para llevar al paciente a la cama desde la silla, invierta el procedimiento. A tener en cuenta. Enchufe la grúa a la red eléctrica después de cada uso. Cuente siempre con cinchas de repuesto. Compruebe que la cincha esté en buen estado. Compruebe que la quiera. Gracias por ver el video.